Sí, es verdad, chepo. Ni lo voy a votar, me va a votar el hombre y ni me va a dar el dólar. Es que usted lo tiene que votar a él, pero es la autónoma. Ahí qué es, ahí qué es, ahí qué es. ¡Revocón! Pero por... ¡Ay, no! ¿Pero qué es la calle, pues? Pues aquí todos vamos igual. Ahí griseldita. ¡Ay, votalo, teta, votalo! Por bocón. ¡Eso, teta, sentátele! ¡Abrácelo, agárrese de él! ¡Colgátele! ¡Los muertes! ¡Ay, sácala! ¡Los muertes! ¡Ahí, subíte, subíte! ¡Subíte! ¡Subíte! ¡Dale, gris, dale! ¡Subíte! ¡Dale, así, vente, así! ¡La vas a golpear! ¡Subíte! ¡Colgátele, subíte! ¡Moveme! ¡Colgátele! 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 ¡Y ahí va, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Colgátele! ¡No, y fíjate que ese lazo sí quema las manos! ¡Porque quema los pies que uno los anda todos callosos! ¡Todos callosos! ¡Ay! 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 Que guapisimo Yo iba a despedir y no me la quise dar a mi Ay querías de la maldad vos que pensás Dejando de mi bien aburrida Porque no le quise salir a guiarme con Chape Ay que Chape es muy pésimo Y ahí por ese palo no podrá pasar un día Creo que está bien activado Pero ese palito no va a durar mucho ahí va Ay mira que está toda la regla Y ese manquito cuando se caiga lo va a matar también Mami se puede le la muerda No hay nada Ya hubiera mordido cuando sale un gran montón de cosas de combate Ellos se esconden más cuando hayan bulla de gente Vaya que ni la vamos a dejar aquí en silencio Usted unos dos días No, pero unos dos días po Ahí le vamos a dejar comida ahí así en un ladito Ni que le cobre ese nuevo que me estuvieran aislada Vaya y ve Bocón Ay es con el lazo Ni lazo Ni lazo Ni lazo Ni lazo Ni lazo Ni nada Así como lo hizo la gris Re tramposo No De la tierra me agarré nada más De ahí mismo salgo igual también yo De ahí mismo salgo igual también yo De ahí mismo puesto eh De aquí me agarré de la tierra Es que es como barro va esta tierra 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 Es una inmersión de agua que pasa Yo miro un gran burbujero que te sale caro Me agarré de la tierra No Igual que Igual que Yo tiro en la atarraya Lo así Tiro en la atarraya Tiro en la atarraya Es como que Me deja la fin Me deja la fin Le da la mano La fin Como sabe que no me la traigo Me deja la mano la guichada Si vos crees que por buena gente que no se puede subir ¿Usted qué cree que yo soy de los hijos? ¿Verdad Kenny? ¿Quién es? Dale Wendy, dale vos bicha, ¿cómo te llamas? Sáqueme, le doy una cosa y me saca Vaya, haga una cosa, vamos a ver a quién se llama primero Le doy una cosa y me saca No, pero no jale para atrás, usted solo lo deje en su cuerpo Solo de él, no jale No jale, usted solo lo deje en su cuerpo Solo lo deje con la fuerza, va a levantar Solo déjese llevar Así le decían a... Así le decían a mi mamá y me decían a mi Sánganos, no miran niños Ya la canté allá a José María Esta tienda con herradura no se vale Con herradura Sabe que tengo menos fuerza ahí Re tramposo Ya estaba afuera, mire ¿Qué le pasa, pues? La guapa, dale guapa Dale guapa Dale guapa Ya va a poder llevar a la gente Ya va a poder llevar a la gente Ya va a poder llevar a la gente Es como el lagarto que está ahí yendo Ve a ver quién cae Estaba bien fresquita Y solo yo me veía mojada De Verajusa Tenía que ver otro pilar aquí Un gran delizón que dio Lo que estaban haciendo los bichos ahí A ver quién se sube primero ahí Saqué un gran chavo De botarla No, querido, ya ahí tengo uno yo Para las tortillas Pero baja el extra este No, hay suficiente con este Vamos, mire Vamos a hacer Quita el bolsón No encuentras Usted dice que usted no se raja nada Vamos, pues Vamos a ver quién se sube primero ahí Sáquese Con él Sáquese Como así Dele, hágase la fuerza Dele, pues Dejala No, no, no Dale, dale, dale Ay No puedes nada Allá está como que era patineta Me fui yo Shhh No, yo cuesta más No me da miedo Porque me duele mucho No, dale No, dale No, le prometo que es porque esta mano me molesta Jajaja Gran re tramposa este, Karu Y él sí que está con Re bocún Jajaja Jajaja Déme la patina Jajaja 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 ¿Crees que te la llevabas, Karu? Si Si Si, tiene fuerza va Y como está listo también No voy a repujar de aquí No voy a repujar de aquí No, 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 bien O sea, ya repujar de aquí Jajaja Jajaja No hay repujar de aquí Jajaja 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 No se le pones, porque me sueltas No se reviva Jajaja Si le agarra las pelas al de su banco yo Jajajaja Jajaja 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 Déjale Milena A ver si se la lleva Dale Mile No, es que con esta mano no puedo hacer mucha fuerza, chepe Te va a quedar el brazo en la mano No, el problema es que muchos me dan el brazo Ves, es que el diablo es diablo Re tramposo